Esto es Ella Dice, donde tenemos notas de interés para todos. Desde la creación de Matt Groening hace más de 25 años, los Simpsons se han convertido en una de las series animadas de mayor éxito e influencia no solo en los Estados Unidos, sino a nivel mundial. El padre de este clan, Homero, es sin duda una pieza importantísima en el éxito de dicho programa y ha sido descrito por el periódico británico The Sunday Times como la creación cómica más grande de los tiempos modernos. Es por eso que hoy te presentamos en Ella Dice, Homero Simpson, datos increíbles de este personaje. Para los que no sabíamos qué significaba la J de su nombre, bueno, pues sé aquí su nombre completo, Homero J. Simpson. Su primer nombre está inspirado en el padre del creador de la serie, Omer Groening, y el segundo fue un homenaje a los personajes de The Rocky and the Bullwing Cold Show, una animación que Matt Groening adoraba cuando era niño. Según sus creadores, la estatura de este personaje es de un metro con 70 centímetros y pesa alrededor de unos 108 kilogramos. Desde los 11 años, fue abandonado por su madre, quien tuvo que huir de la justicia, ya que era buscada por haber obstaculizado los negocios del señor Burns, por lo que desde entonces quedó bajo el cuidado de su padre, Abraham Simpson. A pesar de pertenecer a una clase trabajadora, Homero ha podido viajar a 14 países diferentes, donde visita lugares históricos, y siempre termina conociendo personajes famosos, como cuando viaja a Inglaterra y es recibido por el primer ministro Tony Blair, o en Cuba, cuando conoce a Fidel Castro, quien según la serie, le roba un billete de un trillón de dólares. En los episodios árabes, Homero bebe refresco en lugar de cerveza, y come salchichas de carne egipcia en lugar de perros calientes, esto para coincidir con las costumbres islámicas. Homero tiene un coeficiente intelectual de 55 puntos, muy por debajo de los 100 promedio, pero la poca inteligencia de Homero Simpson no se debe ni a experimentos en el ejército, ni a los constantes golpes de cabeza, electroshocks, exposición a radiación en la planta nuclear, y menos al gen Simpson en el cromosoma Y, sino que según un capítulo de la serie, es porque tiene en el cerebro una crayola para colorear, que él mismo se introdujo por la nariz durante su niñez. Homero profesa la religión protestante, sin embargo, ha pertenecido a lo largo de su vida a otras religiones, desde variantes del cristianismo, hasta una inventada por él mismo. La palabra que Homero expresa como queja, ouch, oh, duh, en inglés, que la usa típicamente cuando se ha hecho daño, se da cuenta de que ha hecho algo estúpido o malo, o cuando algo terrible le ha pasado, no fue inventada por él, sino que la aprendió de su padre, Abraham Simpson. Esta misma palabra fue introducida en el diccionario inglés de Oxford en el 2001, la cual se define como, expresando frustración al darse cuenta de que las cosas han salido mal, o no como estaban previstas, o que uno acaba de decir o hacer algo tonto. También puede ser utilizada como un término despectivo, que implica que otra persona ha dicho o hecho algo tonto, pero ¿de dónde viene este ouch o duh? Dan Castellaneta, la voz detrás de Homero, dijo que en el guión, esta palabra estaba descrita como un gruñido molesto, por ello, él se basó en el sonido de Jimmy Filansom, duh, en las películas Laurel y Hardy. La edad de Homero es algo que se ha dudado mucho, en varios episodios han dado su fecha de nacimiento, como el 12 de enero de 1956, el 10 de mayo de 1955, y el 20 de marzo de 1955, incluso 23 del 17 de 1956, aunque es probable que su fecha de nacimiento sea el 12 de mayo. En el episodio Homer's Paternity Court es revelada una carta del verdadero padre de Homero, escrita en 1966, donde al parecer, Homero estaba todavía en el vientre de su madre, si fuese así, quiere decir que Homero nació en 1966 y tiene actualmente 40 años. Homero y su familia probablemente viven en Avenida Siempre Viva número 742 en Springfield, aunque a lo largo de la serie se dan varios números alternativos de la casa Simpson, incluyendo 59, 94, 555, 723, 743, 763 y 1,094, además 430, camino a Spanning. En la realidad, los creadores ocupan estos números repetidamente para evitar ubicar específicamente a Springfield sobre un mapa de los Estados Unidos. En el episodio Angry Dad, se presenta un cómic cartoon dibujado por Bart Simpson, basado en las experiencias que el niño vive con su padre, sin embargo, ninguno de los animadores del show pudieron hacer que sus dibujos parecieran haber sido creados por un niño, por lo que uno de ellos llamó a su hijo para hacerlos. En el episodio 299, dieron la dirección del correo electrónico de Homero Simpson, shunkilover53 arroba aol.com. El productor y escritor Matt Wrenning registró la dirección antes de la emisión del episodio, esto con el fin de contestar a los fans que escribieron a la dirección después del episodio. Homero también parece tener ligeros problemas en la vista, requiriendo gafas para leer en algunas ocasiones, a pesar de que en un episodio se revela que su mayor secreto es que no sabe leer. Homero tiene más de 20 enemigos, el más destacado es Ned Flanders, por mucho tiempo ha provocado la rabia aparentemente infinita de Homero y una hostilidad hacia él al parecer inofensiva, sin embargo, entre sus enemigos están la reina Isabel II, de Inglaterra, porque ella lo encierra en un calabozo por haberla chocado, también el expresidente George H. W. Bush y el emperador de Japón. Probablemente, si eres fan de la serie, ya conocías muchos de estos datos, o quizás todos, pero si no, cuéntanos qué te parecieron, cuál de las peculiaridades de este singular personaje llamó más tu atención. Damos gracias a Ana Cristina Arruel, quien saluda a su esposo Roberto y dice que lo ama, Brian Salgado Reyes, Daniel Solano, Eduardo Satarain, Yasmín Martínez, Cristian M., Dallis Romero, por comentar nuestro video, las manías de algunos personajes importantes. ¡Muchas gracias! Pero espera, te invitamos a que visites nuestro canal Chicas Cosmo, donde te presentarán información de lo más relevante en el mundo de la farándula, moda, belleza y salud, y todo lo referente a show business, y Top 6, con su coteo de datos curiosos, hechos impactantes y temas que te serán de gran interés. ¡Te encantarán! Opina y comparte, dale like a este video y suscríbete. Y recuerda, yo soy Liz y esto es Ella dice.